Hola amigos, esta es tu agrupación, somos Trova y para presentar este éxito de corazones que dice Malo tu corazón, para Tuquilla, Perú Es el lenguaje musical del amor, siéntelo, somos Trova Jorge Castellú Mendoza, una vida de inspiraciones Y por eso te digo, muy malo, pero que malo en tu corazón Me hace daño el corazón, al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincera, me estás causando un dolor Me hiere sin compasión, ya no hay nada entre tú y yo Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Me hace daño el corazón Al saber de tu traición, nunca, nunca fuiste sincera Me estás causando un dolor, me estás causando un dolor Me estás causando un dolor, me hiere sin compasión Ya no hay nada entre tú y yo Muy malo, muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Muy malo, muy malo, muy malo, muy malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Juro nunca volver a amar Por Dios no me volveré a enamorar Para sufrir y también llorar Es mejor que ahora me vaya Juro nunca volveré a amar Por Dios no me volveré a enamorar Para sufrir y también llorar Es mejor que ahora me vaya Juro nunca volveré a amar